¡Eh! 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 ¡Ajulín, buenos aires! ¡Eh! Cheveré en ropa, ¿qué bailes mami? Pa' ¿Qué bailes mami? Pa' ¿Qué bailes mami? Pa' ¿Qué, pa' qué, pa' qué... Dale Lena, monito Esta noche tú y yo No me importa, llama's na' ya tú sabes que llego Nos vamos viendo, lo vamos sintiendo Es pa' sorprendiendo Mientras otro prendo Dale Lena, monito Esta noche tú y yo No me importa, llama's na' mami Sabes que llego Uno va moviendo, lo va sintiendo, va sorprendiendo, mientras otro aprendo Arrancazo, déjalo a tu novio el genazo, ya quiere estar conmigo ahí fumando un sofazo Quiere que en la noche le dé un par de polvazos, mami te voy a dar hasta que salga el ocaso Uno, dos, tres, ya tú sabes cómo es, dale mami me metí, pegadita a la pared Casi yo te quiero ver, el mundo está de revés, mami tú eres mi nena, mami tú eres mi bebé Perrilla, mami, perrilla, que te voy a dar toda la noche entera Perrilla, mami, perrilla, que tú se la cabale, mandamos canta Y lo tenemos acá, al protagonista del video, está con nosotros Jere Leiva Hola, todo bien, gracias Fernando por la invitación Te veías ahí en la tele Sí, estamos viendo ¿Dónde fue esto? Contanos Eso fue afuera de mi casa, en Avenida La Plata Con toda mi familia y amigos ahí, que siempre, y los pibes del bar, que vos les decís Ahora se copan, viste, con un video, ya me están pidiendo todos los días, no se puede, todos los días Sale, sale Bueno, muy lindo el video Bueno, gracias Es un amigo, Daniel se llama, de Soto Bueno, se puede dedicar, Daniel Sí, también, bueno, bueno, está trabajando en eso Me dijo, vos, vamos a ver si pasa algo Y ya lo empezaron a llamar Muy bien, bueno, ahí lo tenía Todo esto también lo vas a presentar el domingo Sí, todo, lo voy a cantar Porque ustedes están organizando ahí, en ese sector, porque es la Avenida La Plata Claro, claro, sí, porque de ahí nomás de la cuadra Y bueno, como no podía cortar Avenida, me dan el lote Para hacer el 1, el domingo Ah, no cortás la Avenida, pero hay ahí un descampado Claro, un descampado y bueno, lo usa la Municipalidad Entonces me lo dejaron ahí, me van a dar el escenario Gustavo Lázaro, el presidente del barrio Capella de Loreto, me dio el sonido Me ayudó con un poco de leche, golosina Que va a conseguir, me va a dar la silla Para hacer jueguitos, todo con los nenes Y bueno, yo voy a estar con mi familia Me van a ayudar, muchos amigos Y los mismos artistas que invito Como el Monza, después está Vicky Barrera Que es mi bailarina Day Villegas, que también baila para mí Está Leva Muchos artistas sí que van a ver Y nada, los pibes no solo van a cantar Sino que me van a ayudar con la actividad con los chicos Porque somos todos amigos y somos del barrio Son todos distintos barrios Pero yo los ayudo a ellos, ellos me ayudan a mí Y yo estoy haciendo esto Y vos de chico en el barrio ¿Has participado así de eventos? Sí, sí, me meto así ¿Te acordás? Y este año, el que más me metí Digamos, de ir a cantar a todos lados Hasta hoy mismo me llamaron para un comedor Y acá en el Moreno Pero no, viste, no hacía tiempo Porque tenía que venir para acá Está bien Si me avisaban con tiempo, yo voy No sea cosa que nos dejen sancionados No, tenía ganas de venir para acá Bueno, La Plata y Tucumán Va a ser Avenida La Plata Entre Tucumán y República Libanesa Libanesa, sí Ahí adentro del lote Y bueno, ojalá que no llueva Y si no, si el domingo llega hasta el lote El lote medio así Con lodo, barro, qué sé yo Ah, vos decís Porque está pronosticado el viernes Y el sábado lluvia Claro, que la municipalidad no se enoje Y me voy a la calle Si total, la gente es todo del barrio Pero viste que está todo tan seco Que por ahí absorbe mucho Aparte ahí tiran toda la tierra Así que acá para aquí Y bueno, también la asociación de fomento Mayor López Patricia me ayuda también Que es amigo de Gustavo Y bueno, después hay mucha gente Así que ayudó en el barrio Que me va a dar Yo le dije no la quiero ahora El jueves, por ahí viernes Empiezo a pasar a todos Y el domingo me vuelvo loco ¿Y la gente tiene que llevar algo? El que pueda, digamos Que en la semana Que me avise a mí A mi Instagram En Jerez14 Sí O en el Facebook JerezLeiva Y si no, mi número de teléfono 223658 223658 Característica de acá Sí Y bueno, nada El que pueda con golosina Qué sé yo Su cobo Algún juguetito Para hacer un regalo Lapicera Todo se va a dar a los nenes Para los chicos Claro, va a estar todo ahí Para ellos Es todo por ellos Volviendo al video Los temas los hacés vos Sí, todos los temas míos Componés vos He empezado robando Como todo, viste Que hace el cover Y qué sé yo No es robo Es inspiración Claro, bueno Te inspiran otros Y de ahí salió lo mío Y ahora estoy Gracias a Dios Con lo mío Todo mío Me llamaron ya para la primavera Este 21 Vas a presentarse Sí, ya me llamaron En el Parque Borchex Sí Juventud ahí Me llamó Así que ya Bien Ya confirmado Estoy contento Porque eso es lo que quería hacer mucho Igual nunca Hice esfuerzo para decir Quiero ir ahí Quiero estar acá Pero ahora le metí Y va Bueno, pero es una experiencia Además mucho público Eso está bueno Claro, eso de ahí Ahí me van a conocer todo junín Porque hay gente que ni sabe Que vive acá Y está Bueno, Jere ¿A partir de qué hora Va a ser esto el domingo? Eso va a ser a las 13 Hasta las 16 horas Toda la tardecita Yo ya voy a estar antes Ahí armando todo Con la gente del barrio Que me va a ayudar Amigo El grupo que tiene El barrio Loreto También va a ir gente Y el que quiera venir a ayudar Esto es para los nenes Y por ello Y vamos a hacer juego con padres Voy a cantar yo Otro amigo Como te decía Van a bailar chicas Van a hacer actividades Y bueno Nada, es para los niños Si vamos a dar chocolate Factura Una bolsita de golosines Y si se puede Que conseguimos juguete Y si hay poquitos juguetes Para que no se enoje nada Vamos a hacer juegos Digamos El que gana esto El que gana Toma Están todos invitados Entonces Los del barrio Y los que no son del barrio También Para todos los barrios Y esto ojalá que se haga De acá para allá Y que se unan a sociedad Y que no haya partido Y todo eso Se estuvo haciendo Yo te voy a mostrar ahora Imágenes Tenemos imágenes De lo que se hizo anteriormente También Por el día del niño De parte del municipio Y otras sociedades de fomento En este caso le toca A la sociedad de fomento De capilla de Loreto Y vos que estás En toda esta organización Bueno mucha suerte Con todo esto Saludos a toda la gente Del barrio Gracias Gonzalo Ahí en los controles Y gracias a vos Fernando Y para que me invitan En el programa Que ahí Fernando Y Juan Zin Que también siempre Julito Digo Julito Que siempre me ayuda Me apoyan ahí Con propaganda Así tirándome estado Y eso Perfecto Y bueno a toda la gente Del barrio Y los locales Ahí que me dieron cosas Para que me van a dar Ya una heladería Una chica que vende arito Todo que me dan Cosita de regalito Todos los locales Se copan Las bolsitas Villa Belgrano Me da las pelotas Para hacer un juego Bien El club Así que nada Agradecido Y bueno ojalá que se dé Que nos lleva Y que sea Y nada Bueno y un saludo A mi hija Delfina Y a mi familia Los amo a todos